Gracias señor presidente. Maloquín en Maya, Kuali Tonali en Nahuatl, Nari Chuscu en Purépecha, Kidehua en mi lengua, Ikiaku en Wixárika, son solo algunas maneras de nombrar los saludos por parte de los pueblos indígenas. Cinco lenguas concentran el mayor número de hablantes, el náhuatl con uno punto siete millones de personas, el maya con ochocientas sesenta mil personas, el setzal con quinientas cincuenta y siete mil, el mixteco con quinientas dieciocho mil, y el zapoteco con cuatrocientas ochenta mil personas, de los siete punto cuatro millones de personas que hablan una lengua, pero es de llamar la atención lo que está pasando con algunas lenguas que están en franco peligro de extinguirse. Diecisiete hablantes del aguacateco, veinticuatro hablantes de Quiligua, cinco de cachiquel, con sesenta y uno de teco, y ochenta y uno de oluteco. Estas lenguas, si no trabajamos en este año internacional de las lenguas indígenas, seguramente en poco tiempo desaparecerán, y como dijera el maestro León Portilla, si desaparece una lengua, desaparece una parte de la humanidad. Yo quiero agradecerle a este Senado que haya aceptado que el dos mil diecinueve sea declarado el año internacional de las lenguas indígenas, y quisiera hacerle una petición. Hace quince años publiqué este libro, donde están ochocientas nombres de cómo nombrar a las niñas y a los niños de México, en alguna lengua indígena, y quisiera sacar la segunda publicación con otros ochocientos nombres más que he ido acumulando en mi caminar por los pueblos indígenas. Creo que si nombramos a nuestros hijos, a nuestros nietos, con un sonido indígena, las lenguas estarán más vivas que nunca. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senadoras.